Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Aquebeque, instructor de tiro, ya exfuncionario de ejército, maestro de artes marciales, autorizado y reconocido por la Dirección General de Movilización Nacional de Chile, representante de la empresa Ruta Extrema Chile, quienes tenemos escuelas para deportes, entre ellos tiro deportivo, escuelas de esquí, buceo, paracaidismo y otras actividades. El día de hoy quiero presentarles una cantidad de líneas de importación de armas de aire, líneas de armas traumáticas que vendemos como empresa, el cual les quiero presentar varias, que tengo acá también un rifle PSP. Bueno, primero quiero mostrarles el revólver DHR de la compañía Humarex calibre 50. ¿En qué consisten los calibres? Los calibres se miden en milímetros y en pulgadas. Lo que son 9 milímetros son 9 líneas de 1 centímetro, en el caso de los puntos, en el caso del punto 38 del revólver DHR de la empresa Carabinero, el punto 40 son líneas de 1 pulgada, en este caso punto 50, calibre 50, son 5 líneas de 1 pulgada. Ustedes podrían tomar una regla y ver en el lado de medida pulgada y marcar 5 líneas y con eso hacer un círculo. Y pues es el tamaño del proyectil que este, en este caso, estaría disparando. En esta línea de revólver existen varias potencias en realidad. Lo que te cambia la potencia son las válvulas de presión. Yo en mi mano he tenido de esta línea en 9 Jules, que eran los antiguos, después en 11, en 16, hasta en 22 Jules, dependiendo de la válvula que hemos comprado y la hemos cambiado. En este caso, esta unidad que nosotros estamos vendiendo en este momento es 16 Jules. Este revólver usa 6 tiros, que son recambiados en esta nuez. Importante, entre este y la pistola que nosotros vendemos, si bien es cierto, la pistola Humarex DHP es una pistola muy hermosa, pero la recarga es un poco lenta. En comparación al revólver, en este caso, yo disparo 1, 2, 3, 4, 5, 6, llevo el seguro al frente, saco la nuez y coloco otra 1, 2, 3, 4, 5, y dispara automáticamente 6 tiros, yendo a poder cambiar hasta 4 nueces adicionales que la que viene puesta. Nosotros como empresa también tenemos disponible la nuez. Tenemos todos los accesorios, las cartucheras y todo. Este es un tremendo revólver para la defensa personal, tanto en el vehículo, para los portonazos, en nuestros domicilios, todo. Espectacularmente bien este revólver. Perfecto. Nuestra primera excepción. Después tenemos 8 revólver de la misma compañía Humarex, de HR, pero 68. Casi 7 líneas en la medición de la pulgada, calibre 68. Al igual que su hermano, también se abre de la misma forma y se saca la nuez. Es una nuez de 5 tiros, el anterior tiene 6 tiros. Al momento no hemos traído nueces de recambio para esta línea de revólver. Este revólver viene en 16 y en 22 yuli. En este caso, esta unidad de muestra es 22 yuli. Al igual que su hermano, viene con su sistema de golpe rápido para poder activarlo en caso de que lo tengamos que necesitar. También tenemos todos los accesorios, las cartucheras. Este revólver ha mostrado en redes piratines superiores, inferiores, para colocar linternas, para colocar mira propóin, la mira holográfica. Accesorios, muy lindos revólver también, en este caso el DHR.68. Después vamos a pasar a la escopeta. Esta es una escopeta calibre 68 de 16 proyectiles, 16 tiros. Esta escopeta tiene las dos características. Puede disparar, ya puede propulsar con dos botellas de aire, de aire comprimido de 12 gramos. Y también se le puede colocar una botella de 68 gramos. Esta escopeta se recarga por la parte inferior, ya, de los 16 proyectiles. Y al pasar el giro, nosotros podemos generar los 16 disparos. Esta es una escopeta de 22 yuli de presión. Ya, para que esté en claro, un yul son 2 kilos. 22 yuli, 44 kilos, suficiente. En este caso, 16 yuli, 32 kilos. Suficiente para la defensa, para poder salir de una situación de alto riesgo. 22 yuli, 44 kilos, al igual que esta escopeta. Este revólver trae la misma potencia de esta escopeta. Espectacular como defensa. Lo tenemos en nuestra empresa. Nuestro número telefónico, más 569-64-19-8183. Pero esta es una muy buena opción para nuestra casa, nuestra parcela, nuestro vehículo. Poder tener esta hermosa escopeta. Su punto de mira abatible. Ya, trae línea Riel Picatinny. Para poder colocarle mira telescópica. O mira holográfica. La línea Propod, que es muy buena. Yo recomiendo para el tiro velocidad Propod. Su culatín se puede regular. Es importante con su seguro de disparo. ¿Cierto? Es una línea muy espectacularmente hermosa. Recomendable también la tenemos en nuestra empresa. Acá tenemos el PR900W de la compañía Artemis. Es un rifle calibre 22. Con la potencia y la velocidad de una bala 22, pero PSP, aire comprimido. Ya, aire comprimido. Recuerden, les voy a explicar luego. Esta línea de arma no es sometida en su totalidad a la ley control de armas chilenas. Se lo voy a explicar próximamente. Este rifle viene con una pieza monotiro de disparo. Que yo coloco. Cierro. Saco seguro. Y el sonido, ahora suena, cuando está con tiro, suena dos veces más que esto. Suena idéntico a un calibre 22 de pólvora. Tiene para mí la delircóbica. Es un espectacular rifle. Esto se carga con bombines PSP, con botellas de escuba, que están precargadas. O también hay unos compresores pequeñitos que son para recargar la línea PSP. Para mí este rifle es espectacular para la caza, para el deporte y para la defensa personal. Tal como esta línea. Para deporte y para defensa personal, espectacular. 32 joules. Magnífico. Para hacer calibre 22 tiro metálico, 32 joules. Misma potencia de un rifle 22 a pólvora. Lo tenemos en nuestra empresa. Adicionalmente en este rifle, vendemos, viene con un cargador de 7 tiros. Entonces nosotros disparamos los 7 tiros y podemos recambiar el cargador completo. Y nosotros en la empresa tenemos cargadores en venta. Y ahora, cuando tú rellenas, ustedes rellenan el PSP, soporta aproximadamente 70 disparos, 75 disparos. O sea, y disparos parejos. O sea, estarían pudiendo hasta, inclusive, disparar 10 cargadores hielo. Una muy buena arma. Y por último, quiero dejarles a la muñeca, a la más espectacular de la línea Humarex. Es una escopeta, la última línea que sacó Humarex. Una escopeta de defensa personal, de deporte. Y esta tiene 40 joules. Eso es mucho. Recuerden que el revólver de carabinero golpea 100 kilos en la pulgada cuadrada. Esta golpea 80. Nosotros hicimos práctica, probamos toda esta línea de arma en otro video adicional que tengo en la empresa. Pero este lo probaron en el club de tiro a 80, 100 metros. Y disparamos a la puerta de un vehículo. Y créanme que los resultados fueron magníficos, espectaculares. Esta escopeta le sirve para defenderse a 100, 150 metros. Fácil. Toda vez que en una parcela nosotros nos defendemos a 50, 60 metros. Aquí está la opción. Esto es lo mejor que tenemos en líneas de arma de defensa personal. Calibre 68. Un tiro grande. El cual podríamos usar en la escopeta primera que mostré. Y en esta podemos usar tiro de goma traumático. Podemos usar el tiro de aluminio, que es el perforante. Y podríamos usar el tiro CS, que es el lacrimógeno. Que también es muy bueno. Es espectacular esta línea. Esta viene con un tubo de 88 gramos. Y viene con la válvula activa. Entonces nosotros rompemos. Ya. Colocamos el tubo. Nos queda. Y nos queda en condición de disparo. Ya. Tiene su seguro también de disparo. Ya. Y volvemos a decir que con aire esto suena mucho más. Perdón. Con tiro suena mucho más que lo que está sonando acá. Suena aproximadamente lo que hace un disparo. Tiene la potencia de una escopeta del 12. Ya. 25 metros golpea igual que una escopeta del 12. Es espectacular esta línea escopeta. La usan algunas fuerzas policiales en el mundo. Para dispersar manifestantes. Para defensa no letal. Es una muy buena línea de armas. Nosotros la tenemos acá. 16 tiros. Ya. También del mismo funcionamiento. Es una muy buena. Eso es tefrón. Está saltando. Miren. Ya. Aire con tefrón. Es espectacular esta línea de escopeta. Ya. Es la última que sacó la compañía Humarex. Ruta extrema Chile. La tiene para usted. Con relación a la línea de revólver. Ya. Estos también pueden ocupar tiros plástico metálico. Ya que es un tiro que se llama devastador. Si quieren más imágenes y cosas. Nos piden a nuestro WhatsApp. Más 569-64-1981-83. Cuando usted nos genera la compra. Nosotros le. Además. Por el. Por la compra de cualquiera de la línea de armas de la empresa. Le incorporamos nuestro club de tiro. Tiro de defensa cercana. TDC. Ya. En forma gratis. En forma gratis. Ya. La incorporación a este club de tiro son 200.000 pesos. Y el mes. Al día de hoy. Está costando 15.000 pesos. Pero lo incorporamos por un año. Esto quiere decir que son 180.000 más 200.000 pesos. 380.000 pesos. Que ustedes como personas. Como clientes. Y próximos socios. No van a pagar. Por la compra de cualquiera de nuestras líneas de armas. De defensa personal. Importante. Cuando nosotros vendemos la línea de armas. Le entregamos la tarjeta del club de tiro. Más un especie de padrón con un aclaratorio de porte. Si bien es cierto. La ley control de armas 17.798. Ya. Implica. Informa. O sea. Obliga a las personas que portan armas de fuego. A tener un permiso. Sin embargo. El reglamento complementario. Que por estos días lo siguen escribiendo. Ya. Indica que. Las personas que porten armas. En vía pública de esto. Cualquier arma de aire. Tienen que ser socios de un club de tiro. Ya. Y también mostrar. Al fiscalizador. A la policía. A su procedencia. En este caso. Podrían andar con una boleta o factura. Pero nosotros como empresa. Entregamos. Una especie de registro padrón. Donde está su nombre. Su registro. Su dirección. Y además. En el reverso. Indica. El artículo. Que ustedes lo pueden portar. Ya. Bajo esa normativa. Por eso le hemos colocado. Puerta de armas. Claramente. Ya. Todas las dudas que tengan. Recuerden nuestro. Número telefónico. Más 5 6 9. 6 4. 19. 83. 6 4. 19. 81. 83. Perdón. Cierto. Anótenlo bien. 6 4. 19. 8183. Más 5 6 9. 6 4. 19. 8183. Bien. Y todas las dudas que tengan. Y quieran ver. El tema de armas. Nosotros como rubetiro. Formamos deportistas. Desde el nivel básico. Hasta instructores de tiro. Bien. Así que un saludo para todos. Las personas que lo siguen en nuestro canal. Espero que estén muy bien. Y aquí los espero. También tenemos la pistola. De HP. No está. En los días por llegar. Ya. Ahora. Yo insisto. Que en la línea de revolver. Es espectacular. Ya. Porque tiene recarga rápida. También. Muchas personas. Quieren revolver por la velocidad. De la recarga. Otro cliente. Prefiere la pistola. Por un tema estético. De imagen. Pero bueno. Tenemos de todo. Espero que estén muy bien. Muy bien. Espero que este video les haya gustado. Y aquí estamos esperándoles. En nuestra oficina. La principal. Para poder conversar. Y no mandan un rico café acá en la zona. Que estén muy bien. Todos.